hola hola chicas qué tal cómo están yo soy sarah y muchas gracias por darle click este vídeo es un vídeo súper rápido chicas se acuerdan que en un boxing de fuller este último que es campaña 6 hasta este momento porque ya está por llegarme las 7 este bueno en campaña número 5 yo adquirí este p este lápiz nuevo de armando pri este pero este no trae sacapuntas chicas entonces pero chicas este no trae sacapuntas y este lo adquirí en esta campaña 6 este sí trae sacapuntas pero les comentaba o les voy a comentar que el tono de este en la verdad a mí no me queda vean no siento que a mí no me queda chicas entonces yo nada más compré este lápiz por los sacapuntas y pues bueno lo voy a estar probando con ustedes así que vamos a estar cambiando de tapita este y lo ponemos de lado y está vamos a estar dejando aquí chicas para sacarle la punta y pues vamos a ver si funciona porque este mi amiga chelita me dijo que ella como con platicando dijimos que es que tal si será que le haría una sacapuntas escolar a estos lápices y ella dice que no yo la verdad nunca lo he intentado pero pues por eso compré esta porque la verdad es que es mucho más económica chicas mucho más económica así que vamos a checar si funciona o no chicas aquí está el lápiz y vamos a intentar sacarle la punta ya está empezando chicas a sacarle la punta por es que se mira así pero éste la verdad preferí pues mostrarse a ustedes compartirlo para ver si funciona o no y éste y pues para que si ustedes no tienen sacapuntas pues ésta sería una buena opción tenemos una pues una punta finita y vean wow y así chicas sí sí funciona es como queda esto si funciona chicas así que pues ese sería un buen tip por si no queremos gastar por ejemplo en una marca de catálogo que yo vendo que se llama éxica este venden sacapuntas en 90 pesos chicas la verdad se me hace muy caro entonces este lapicito me costó 24 pesos entonces siento que está súper bien porque vean le sacó muy bien punta a esto está bien esta chicas así es como se ve y pues bueno chicas espero que les resulte útil este tip porque pues este les digo que en otros catálogos las sacapuntas salen algo caritas y pues bueno aquí pues si tú tú este compraste este lapicito y también usas el otro lápiz puedes comprarlo con sacapuntas y así ahorrarte sacapuntas y ya viste que si funciona muy bien chicas así que pues excelente compra este por mí y pues bueno eso sería todo nos vemos en un próximo vídeo chicas adiós 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 Gracias.